Es momento de pasar la hoja. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Si tuviéramos la oportunidad de regresar al pasado y cambiar algunas decisiones que tomamos, o evitar decir algunas palabras que dijimos, o evitar hacer cosas que hicimos, creo que muchos de nosotros no lo pensaríamos dos veces. Pero las cosas que hicimos en el pasado no las podemos cambiar, pues lo hecho, hecho está. Y si bien es cierto que muchas de esas cosas fueron errores garrafales, debemos de ser conscientes que ahora en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. El tema es que muchas personas viven afanadas en el pasado, soñando sobre cómo hubiera sido esto o aquello si yo hubiera actuado o decidido de esta manera. Y la verdad es que no podemos pasar soñando de lo que hubiera sido, pues eso jamás existirá. Lo que es, es. Y lo que hubiese sido, jamás será. Así de simple. La voluntad de Dios no es que pases pensando todo el tiempo en lo que hubiera sido. Más aún, cuando esos recuerdos están dañando continuamente tu vida, a tal punto de que te están quitando la paz. Muchos todavía sueñan y dicen, ¿cómo hubiera sido si me hubiera casado con tal persona? Otros dicen, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado tal carrera? Otros dicen, ¿qué resultados hubiera tenido si hubiera tomado tal decisión? Y la verdad, no está nada mal analizar y evaluar, pero de analizar y evaluar a melancolizar hay una gran diferencia. Tú no puedes pasarte tu vida actual pensando en lo que hubiera sido, pues eso no es y no será. Es hora de comenzar a cambiar todos esos sentimientos que lejos de bendecir nuestra vida, pueden estar interfiriendo en nuestro presente y dañando nuestro corazón e inundando nuestra mente de pensamientos del pasado. Para evitar eso, no hay una fórmula mágica, no hay una pastilla que lo haga, no existe una terapia humana que lo logre, sino que se trata de la determinación que tengas para querer pasar la hoja de esa historia. Yo pudiera decirte que ores mucho, que ayunes todo lo que puedas, que hagas muchas vigilias o que te vayas un mes de retiro espiritual. Pero, mientras en ti no exista la determinación de olvidar por completo tu pasado y pasar la hoja de tu vida, no lo lograrás. Hay muchas personas que piensan que solo por orar y decirle a Dios que quite de su mente esto o aquello, ya desaparecerá. Pero la verdad es que también se necesita una determinación total para comenzar el proceso de renovación en tu vida. Dios no te puede obligar a que hagas algo que no quieres hacer. Él respeta tu voluntad. Por eso, se necesita de ti determinación. Cuando hablo de determinación, es que la mayoría de nosotros le queremos dejar todo el trabajo a Dios y no nos ponemos a pensar que nosotros debemos de poner de nuestra parte para poder pasar la hoja de esas historias que mucho tiempo después todavía nos están haciendo daño. Y es que la determinación es algo importante para lograr nuestros objetivos, pues mientras no exista una total claridad de lo que se quiere, jamás se podrá lograr. Es hora de entender que debemos pasar la hoja de nuestra vida. Que las cosas que hicimos o dejamos de hacer en el pasado no pueden estar obstaculizando nuestro presente. Y peor aún, nuestro futuro. La voluntad de Dios no es que estemos llorando todo el tiempo por algo que ya pasó, ni mucho menos que nos pasemos lamentando de algo que no hicimos. Dios quiere que nos levantemos en esta hora, que entendamos que mientras no tengamos la determinación de pasar la hoja de esa historia, no podremos ver todas las bendiciones que Él nos quiere dar. ya no es hora de estar llorando, quejándose o lamentándose por algo que no fue. Es hora de ver hacia el frente y comprender que los planes de Dios para nuestra vida son hermosos y perfectos. Y si las cosas no salieron como queríamos, es porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros y en su tiempo perfecto nos lo mostrará. Levántate y sonríe porque lo que viene para ti es más grande de lo que un día te imaginaste que merecías, pues así es el estilo de Dios. Es hora de decidir pasar la hoja de eso en tu vida. Ánimo Si Dios habló a tu vida por medio de este video, comenta nuestra experiencia y regálanos un me gusta. No te olvides de compartir este video con más personas para que el mensaje de Dios también llegue a sus vidas. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de cuando subimos nuevos videos. Que Dios bendiga tu vida y la de los tuyos. Saludos desde El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!